¡Oye, Phoebe! Gracias. Así que aquí está... ...Reynter Suazo y Ezequiel Serrano. ¿Vale a ti? Excelente. Aquí están los nuevos talentos del boxeo amateur de Chichigalpa. Ezequiel Serrano, amigo, dirigido por Don Julio Mucuilla y David Marcia. Aquí está este niño que es 90 libras, Ezequiel Serrano. Y enfrenta a Reynter Suazo de la Academia de la Caldía de Managua, del Güembe. Así que él va a trapar. Le dan viendo ahí al de la campana. Que todo lo haga deficiente. Relajadito, muy desesperado, le dicen ahí al de la campana. Box. Suazo ante Serrano. Reynter Suazo, el pequeñín de todo en negro. Ante el niño de azúcar blanco de Chichigalpa, Ezequiel Serrano. Va para atrás ahí, este muchacho de negro. Reynter Suazo. Le va para allá, le dice, va para allá. Hace conteo al niño de Reynter Suazo. Un niño que está iniciando en el boxeo. Ha pegado allá, hombre. Sube al bando, le dicen, sube al bando para que siga todavía. Bien, ¿no? Golpe de reto le dicen al niño de todo en negro, que se llama Reynter Suazo. Y entonces también está aquí, también Ezequiel Serrano. Lo va buscando desde la Academia del Güembe ahí, el niño de Chichigalpa. Ha finalizado el primer round. Bueno. No sé si es su debut, no sé cuántas peleas tiene. ¿Cuántas peleas tiene? Está debutando. Este debut. ¿Cuántas peleas tiene? Cero peleas. Cero peleas, este debut. Cero peleas. Bueno, así me dicen, que se hace la pelea. Segundo round. Así que está Ezequiel Serrano de Chichigalpa. Ahí está Reynter Suazo, el pequeñín. Cuando le quiera de casa de niño de Chichigalpa, ahí a Reynter Suazo. Le dijeron ahí, vamos, movete mejor. Le dice don Julio Munguilla, trabajame con golpe de reto. Le dice, ni vas de viaje. Nada más. Hace pierna para atrás de casa del niño de Chichigalpa. Ezequiel Serrano. Durante a la derecha, ahí al niño de la escuela del Güembe. Ahora está Suazo buscándolo ahí. Suazo le manda al niño de la alcaldía de Managua. La alcaldía de la escuela, la academia del gimnasio del mercado Roberto Güembe. Va a la academia de la alcaldía de Managua, por eso le digo academia de la alcaldía. Cruzalo, le dicen ahí el niño de dinero. Pero Marcia apoyando ahí de abajo, David Marcia, al niño de azul con blanco que es Ezequiel Serrano. Miércoles de boxeo de Don Gondolfo Ramírez en el Nicaragua. Hoy día miércoles 12 de marzo de 2024. En el segundo round. Vitoria Serrano Serrano, Ezequiel. Andal round. Ezequiel. De Ticuantepe, esquina roja. Versus cliente de cuello Chichigalpa. Felicidades. Vamos allá, ahí. Boxeadores Alvin, preparándose. Aquí en Roma. Ticuantepe, en la 65 libras. Versus... Felicidades. De Ticuantepe, esquina roja. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Ya, bueno, amigos. Ezequiel Serrano, Chichigalpa.